Mejor que todo Llévame contigo, indícame amor de mi alma, donde apacientas Qué hermoso eres amado mío, qué deliciosa es tu presencia, tu presencia Confortame el corazón, que enferma estoy de amor, porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti, tu amor fuerte como la muerte No se apaga, no se apaga en mí Porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte, no se apaga en mí Cuando te encuentres te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor En mis noches he buscado al amor de mi alma, al amor de mi alma Cuando lo encuentre no le soltaré, cuando lo encuentre no le soltaré Me robaste el corazón, con tu mirada, con tu mirada Confortame el corazón, que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte, no se apaga, no se apaga en mí Porque no puedo vivir sin ti, que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte, no se apaga en mí Cuando te encuentres te daré mi amor, cuando me encuentres me darás tu amor Tu me encuentres te darилась вам y te mrojanje Tu me encuentres me darás tu amor Porque no le pecan hier Porque leición es no me aparece con la muerte, no se apaga en mí Te demot�면, que se apaga en mí Para ti muertes te darás tu amor Gracias por ver el video.